Bienvenidos a otro video más de Last Day Honor, que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, nosotros a medida que hemos tenido que hacer algunas misiones para los saqueadores o por ahí, hemos tenido que romper alguna torreta, nos ha pasado que nos ha dado estas piezas de torreta, nos ha pasado que en algún momento hemos podido destruir alguna torreta, ya sea una torreta liviana o alguna pesada, y de a poquito nos fue dando esas piecitas. Yo había juntado 2, 4, 6, 8, 10, 124 piezas de torreta. Había llegado a conseguir 124 piezas de torreta y empecé a reciclarlas. ¿Por qué? Porque obviamente esta cuestión de las piezas de torreta ha sufrido un cambio que es para muy, para muy, ha sido un cambio que es muy pero muy bueno, que nos va a convenir muchísimo el cambio que ha tenido las piezas de torreta en la actualización de la temporada número 13. Y es que nosotros, fíjense que yo, ahí ya me queda una torreta ya por terminar, pero fíjense lo que me ha dado hasta el momento. Hasta el momento me han dado tornillos, me ha dado lingote de hierro y me ha dado dos lingotes de acero. Tengo que recalcar, tengo que avisar que yo tengo mi electrónica, mi mecánica al máximo, perdón, mi mecánica, mi nivel de mecánica está al máximo igualmente que la electrónica porque obviamente arma de fuego ya va por el 42, casi es el otro que voy a estar subiendo. Pero la mecánica y la electrónica yo la tengo al máximo. Entonces por eso es que podemos obtener estos valores. Ahora me queda muy poquitito tiempo pero fíjense acá nosotros ya hemos ganado 80 tornillos, hemos ganado 11 lingotes de hierro y hemos ganado dos lingotes de acero. Esto nos alivia un montonazo muchachos. Si nosotros tenemos que ir a buscar a las menas de hierro, el hierro, y tenemos que venir y construirlo en el banco correspondiente, en el horno correspondiente, vamos a gastar carbón, vamos a gastar tablones, vamos a gastar madera y aparte vamos a gastar tiempo. Fíjense que acá nosotros reciclando ya tenemos 11 de estos lingotes de hierro y por supuesto los lingotes de acero no hay absolutamente nada que decir con respecto a los lingotes de acero. Una vez que nosotros empecemos a poner el reciclador en marcha nos va a ir funcionando muy bien. Así que espero para todos aquellos, para todas aquellas personas que todavía no han ido mejorando su reciclador, por favor pongan a mejorar esto porque realmente es una muy pero muy buena fuente de ingresos. Mucha gente por ahí no lo tiene en cuenta, mucha gente no le da mucha importancia pero traten de subirlo al máximo lo más rápido que puedan porque una vez que tengamos esto al máximo realmente nos vamos a llenar, a llenar de recursos. Yo ahí ya tengo acero, ahí ya tengo hierro y ahí también ya tengo un poquitito más de tornillitos. Tornillos digamos que no hay mucho problema para conseguirlo ¿no? Pero igualmente si vienen gratis ¿por qué no los usaríamos? Y ahí voy a dejar los 11 de hierro que si de hierro estoy un poquitito escaso. Fíjate solamente tenemos 2, 4, 6, 8, 97 de hierro. Eso es bastante, bastante poquito. Sobre todo porque si queremos hacer una tubería o un machete ahí ya se nos van todo ese hierro que parece mucha, mucha cantidad. Pero como les comentaba recién entonces traten de subir su reciclador. Las partes más importantes son la mecánica, la electrónica y las armas de fuego. Las armas de fuego porque nos van a dar piezas de fábrica y porque nos van a dar también piezas de carbono. Y si el reciclador está, y si el arma está nueva, también nos pueden dar planos. Nos pueden dar planos acá también en el reciclador. Y también recuerden la electrónica subirla y la mecánica también subirla. Recuerden, armas de fuego lo suben con las armas que se estén por romper. Cuando las armas les queden un puntito de vida, ahí ya las ponen en reciclador. Cuando el reciclador está a nivel 25, a nivel 30, ahí recién empiezan a poner armas un poco más nuevas para que de esa manera puedan tener más chance de que les salgan mejores cosas. Con la mecánica exactamente lo mismo y con la electrónica lo mismo. Con la electrónica ustedes van a ir poniendo entonces, para que puedan subir al reciclador, acá tenemos entonces cámaras de foto. Pueden poner, pueden poner USB, pueden poner linternas y pueden poner bombillas. Una vez que ya se termine y que ya esté a nivel 25, 30, ahí sí ya empezaremos a poner relojes caros. Ya empezaremos a poner celulares también y ya empezaremos a poner pilas. Lo que nos dará cobre, lo que nos dará componentes de alta tecnología y también nos va a dar los componentes electrónicos que nos piden para algunos bancos, para algunas terminales del búnker Bravo. Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y sobre todo porque en algún momento quizá tengamos algún plano que tengamos que usar nuevamente. Hablando de planos, hay un plano que mucha gente lo ha pasado por alto, mucha gente no lo ha visto. Obviamente no es muy rentable que digamos, pero por lo menos está la opción para usarlo. Y fíjense, circuito electrónico. Obviamente en el reciclador sacamos circuitos electrónicos reciclando celulares. No nos vamos a poner a construir circuitos electrónicos porque realmente es muy, pero muy caro. Pero fíjense, tres lingotes de oro. Tres lingotes de oro. Esto es lo que les quería mostrar, chicos. En el circuito electrónico vamos a poder usar los lingotes de oro para poder construirlo. Obviamente nos está pidiendo cinco de fibra de vidrio, lingotes, titanio, por supuesto un montón de cosas que yo no las voy a poner a construir porque es demasiado, demasiado caro. Pero antes el cobre, el oro, perdón, no tenía absolutamente ningún uso más que cambiar con el comerciante. Ahora podemos construir un lingote, perdón, podemos construir un circuito electrónico usando los lingotes de oro y cinco componentes más, cinco objetos más que se pueden conseguir. Bastante difícil, pero por lo menos ahí está la opción. Esto era lo que les quería comentar, chicos, en el día de hoy. Tengan muy, muy, pero muy en cuenta el tema del reciclador porque el reciclador a veces nosotros lo pasamos por alto y realmente nos puede servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué cositas pueden subir? Armas de fuego, electrónica y mecánica. Electrónica la suben con lo que les comentaba recién, foquitos, linternas, cámaras de foto y después cuando ya esté al nivel 25-30 ya le pueden poner relojes, celulares y pilas, los cuales va a venir muy, pero muy bien. Armas de fuego, pongan las ruedas que están a punto de romperse y cuando ya está el 25-30 empiezan a poner las nuevas y la mecánica. Pueden poner ruedas. Nosotros, a ver si acá yo tengo alguna ruedita. Puedo poner estas ruedas, con estas ruedas de camión que supuestamente nos da acero, pero yo la verdad que ya me cansé. La podemos subir con esta sierra para camión. Este, yo sinceramente, yo tengo el reciclador al máximo y he puesto, sin mentirle, 30 o 35 rueditas y me habrá dado 3 de acero, con suerte, con mucha suerte. Así que yo no sé si eso estará roto, yo no sé si las ruedas ya no dan más acero, pero sinceramente cuesta un montonazo para que nos vuelva a dar un lingote de acero, una ruedita de camión o una sierra para camión. De verdad, de verdad que cuesta muchísimo que nos salga una ruedita. Así que la pueden usar para subir el nivel. Traten de usarlo para subir el nivel del reciclador y ya cuando el reciclador ya esté un poquitito más avanzado, nivel 20, nivel 25, ya podemos poner nuestras piezas de torreta. Las piezas de torreta les digo que se juntan totalmente gratis. ¿Por qué? Porque el saqueador nos va a pedir a veces que destruyamos 5 torretas. Entonces tenemos que ir obligatoriamente a destruir esas torretas para hacer los saqueos y ya automáticamente nos vamos a estar trayendo esas piecitas de torreta. Si saqueamos una vez por día o si saqueamos una vez cada dos días, hay posibilidad de que tengamos que romper torretas. Así que ahí ya vamos a conseguir esas piezas y si hacemos esas misiones nos van a salir piecitas de torreta. Las vamos a venir a poner acá en el reciclador y nos puede dar tornillos, nos pueden dar hierro y lo mejor de todo es que nos pueden dar acero, que nos va a venir muy bien porque hay un montón de cosas que tenemos que subir ahora. Ese fue el video del día de hoy chicos. Aprovechen el reciclador al máximo y aprovechen las piezas de torreta que también les va a venir muy pero muy bien. Mañana empezamos con la saga de la lancha. Mañana empezamos con la lancha. Ya ponemos el puntapié inicial, ya vamos a poner en nuestra isla, en nuestra base, el armazón de la lancha. Vamos a ver cómo la podemos ir construyendo. Tengo bastantes, bastantes cositas para construir pero me falta lo más importante que es el vidrio y me falta lo más importante que es también la fibra de vidrio, que esa la vamos a ir haciendo de a poquito. Todos los días vamos a estar tratando de poner una, una y una para conseguir. Y obviamente las hélices que están bastante bravas para conseguir. En el puerto, en las alcantarillas podemos conseguir hélices y también subiendo los puntos de reputación génesis, ya voy a tener mi primera hélice. Así que si tenemos suerte, en breve ya vamos a estar con la lancha. Señores, señoras, espero que el video les haya gustado, les haya servido. Si fue así, por favor, le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible. Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo, señores. Muchas gracias a todos y saludos.